Marta Guti, la doctora francesa que co-descubrió el cromosoma responsable del síndrome de Down, falleció el sábado a los 96 años, informó el lunes el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica. Al igual que muchas mujeres en los campos de la ciencia y la medicina, su nombre estuvo en el olvido durante mucho tiempo. A diferencia de los de sus colegas masculinos, los profesores Jérôme Lejeune y Raymond Torpin, junto a los que descubrió el cromosoma responsable de la trisomía 21. Nacida en 1925, Guti estaba destinada a ser pediatra. En los años 50 se unió al equipo de Torpin, un investigador que estudiaba el síndrome de Down caracterizado por el retraso mental y las anomalías morfológicas. Partidario de la hipótesis del origen cromosómico de este síndrome, Torpin propuso la idea de utilizar cultivos celulares para contar el número de cromosomas de los niños afectados. Mark de Guti se ofreció a hacerlo utilizando las técnicas que había aprendido durante un curso de formación en Estados Unidos y que dominaba a la perfección y desempeñó así un papel clave en el descubrimiento.